Créanme que para que vuelva a tocar el tema en mi canal de algún anuncio extraño que ha aparecido en YouTube es porque esto supera cualquier cosa que yo haya visto antes. Como lo acabo de comentar, tenía bastante tiempo que no hacía algún video hablando de un anuncio peculiar o raro que apareciera en la plataforma de YouTube, y es que prácticamente ya les he mostrado de todo en este canal. Pero hace unos días, un suscriptor me mandó la prueba de cómo un anuncio totalmente asqueroso y gráfico de Peppa la Cerdita le apareció mientras navegaba por esta plataforma. Créanme cuando les digo que el anuncio en serio es algo que no tiene nada de sentido. Mi suscriptor me mandó una captura de pantalla donde se ve cómo le aparece este anuncio, solo que como la imagen que aparece ahí es muy gráfica, no puedo ponerles en este video la imagen completa, pero de todas formas se las detallaré. Igual al final de este video les diré alguna forma en la que ustedes podrán ver la imagen. El anuncio que le apareció a mi suscriptor mientras navegaba por YouTube es de una página de juegos, ahí ustedes la están viendo. Yo voy a censurar parte del nombre de esta página para no darle publicidad, pero ya se imaginarán qué tipo de página de juegos genéricos es. Pero la forma en la que ellos anunciaron su página en esta ocasión fue precisamente utilizando una imagen de Peppa Pig que estoy casi seguro que ellos crearon donde aparece Peppa y su amigo Pedro, los cuales están en un lago, y a su derecha está George, el hermano de Peppa, y digamos que él está haciendo sus necesidades, o mejor dicho, haciendo del baño y aventando todo al lago. Y esto no es que tenga alguna censura, sino que en la imagen de esta publicidad se puede ver todo tal cual. Obviamente no hay un juego de esto, simplemente la página de juegos hizo esta imagen para llamar la atención de las personas y que dieran clic en su anuncio, aunque no sé de quién podrían llamar la atención con este tipo de imágenes. Pero bueno, supongo siempre hay algún curioso. Vaya, ya les digo yo que esto para nada es algo agradable de ver, ni para los más pequeños, ni para los que no somos tan pequeños. A mí en lo personal ya hasta risa me da de ver a lo que han llegado estas páginas de juegos genéricos con tal de que las personas entren en su página web. ¿Cómo pasamos de que estas páginas de juegos que se anuncian en YouTube pusieran imágenes fake de Morbo Segal en su publicidad, a que pusieran imágenes de George, el hermano de Peppa, aventando sus desechos al lago? Realmente no sé en qué vayamos a parar con todo esto. Por cierto, en mi Instagram lo que haré es que subiré esta foto, obvio con una pequeña censura, ya que repito, en verdad es gráfica, por lo que ni siquiera estoy seguro si en Instagram me dejen subir esto. Pero aún así le pondré solo una pequeña censura. Les dejaré en la descripción el enlace de mi Instagram para que vayan y vean esta foto y de paso me sigan. No sé si algo en el futuro vaya a superar esto, pero si ustedes se topan con algo, no duden en hacérmelo saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.